... Nos fuimos unos 10 kilómetros al norte de la ciudad a recorrer un monte para ver algo de plantas y animales. La malva del monte es un arbusto de flores anaranjadas. Un sector estaba cubierto por sinacinas, chañares, aromos y algarrobos. La roseta es una hierba de hasta 50 centímetros de alta. El fruto maduro forma un cuerpo endurecido y espinoso. Muy tranquilo y casi silencioso, en este sector no era necesario algo más para la contemplación de enredaderas y flores. Al entrar en una parte densa de la vegetación, muchas chinches se agrupaban al completar su ciclo de vida. Difícil de ver es la mosqueta de ojos dorado, se desplaza a baja altura. El nido tiene forma de saco o bolsita, con entrada lateral y un pequeño alero. Dejo la parte más cerrada y voy a la parte periférica, más abierta. En el trayecto encuentro un clavel del aire. Es una planta epífita de hojas estrechas que crece sostenida en otras plantas. El color de las flores varía según la especie. La comadreja colorada es de coloración rojiza, tiene orejas pequeñas. Se oculta y cría en nidos de aves, como en este caso en uno de Venteveo. Un conjunto de vistosos hongos se desarrolla en el suelo. En lo alto de una rama se luce un suirirí real. Anda solitario, se alimenta de insectos. Esta paloma torcaza tenía muchos lugares seguros para construir su nido. Pero prefirió el suelo. No puso materiales. El huevo estaba sobre la tierra. En un curupí me llamó la atención la formación blanca que sobresalía de una rama. Es producida por un insecto llamado chicharrita de la espuma. En su estado de ninfa, produce una espuma que rodea su cuerpo a medida que se alimenta de savia. Algunos pájaros la buscan para alimentarse. Uno de ellos es el juanchibiro, de pico grueso y llamativo canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!